¡Esto es el camino! ¡Esto es el camino! ¡Esto es el camino! Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de los mejores papeles de Pedro Pascal. No sé nada sobre eso. No puede ser verdad. Vení a la otra vez aquí solo para llamarme un liro. Para esta lista, veremos las mejores interpretaciones del actor chileno estadounidense como villanos complejos, héroes y un número cada vez mayor de figuras paternas. ¿Cuál es tu interpretación favorita de Pedro Pascal? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Maxwell Lord, Wonder Woman 1984. La secuela de Wonder Woman de Patty Jenkins llegó a HBO Max el día de Navidad de 2020. Y aunque los fans no quedaron demasiado impresionados con la película, el papel de villano de Pedro Pascal como Maxwell Lord recibió elogios. La vida es buena. Pero puede ser mejor. ¡Oh, Dios mío! ¡De la televisión! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres el hombre de olor! ¡El hombre de olor! ¡Lo tomaré! El hombre de negocios adinerado busca la antigua piedra del sueño por su poder de conceder deseos, usándola para convertirse en la piedra misma y salvar su empresa petrolera en decadencia. Max Lord no es malvado, pero su búsqueda del sueño americano lo hizo codicioso. La matizada interpretación de Pascal convirtió a este personaje, por lo de más desagradable, en un villano simpático. El actor captó la desesperación de un magnate con un pasado de pobre a rico y de un padre que intenta dar a su hijo una vida mejor. Además, ver a Pedro Pascal con un atuendo de los 80 fue todo un placer. Número 9. Dave York. El Justiciero 2. Pedro Pascal ha interpretado a muchos villanos a lo largo de su carrera, pero su personaje en El Justiciero 2 podría ser el más despiadado de todos. En esta secuela del thriller de venganza dirigido por Denzel Washington, Pascal interpreta a la gente de la agencia de inteligencia de defensa DIA, Dave York, antiguo compañero de equipo del protagonista Robert McCall. Tengo un malo, Dave. York es un marido, padre y despiadado mercenario dispuesto a matar a quien haga falta. Y después de asesinar a alguien importante para McCall, encabeza la lista de objetivos. Pascal se defiende muy bien compartiendo escenas con Washington y los dos tienen una gran química como enemigos con una historia. Número 8. Jack Daniels. Kingsman de Golden Circle. En la segunda entrega de la franquicia Kingsman, Pedro Pascal se unió al reparto repleto de estrellas como Jack Daniels, alias el agente Whisky de los Statesman, la contraparte estadounidense de los Kingsman. Burt Reynolds ayuda a sus hermanos a enfrentarse al cártel de la droga El Círculo Dorado. Una de las cosas que más gustan de Pascal es su jovialidad y está claro que se divirtió con su bigotudo personaje, incluso aprendiendo a usar el característico lazo de Whisky. El actor hizo de la gente moralmente gris una delicia de ver e incluso entre grandes nombres como Halle Berry y Jeff Bridges, Pascal destacó con esta memorable interpretación. Hablando de destacar, Pedro también brilla en esta comedia de acción nada menos que junto a Nicolas Cage que lo protagoniza él mismo. El multimillonario Javi Gutiérrez es el superfan por excelencia de Nick Cage, así que suelta un millón de dólares para que la megaestrella asista a su fiesta de cumpleaños. Pero la CIA cree que Javi tiene segundas intenciones. Como admirador del propio Cage, este era el papel perfecto para Pedro, especialmente un personaje con tan buen corazón. Él roba escenas a portarrisas y momentos conmovedores. Javi puede ser un poco salvaje y desconfiado a veces, pero su amor eterno por Nicolas Cage nunca cambia. Y la química entre Pedro y Cage en la vida real es igual de eléctrica. Número 6. Francisco Catfish Morales, triple frontera. Un grupo de antiguos operativos de Delta Force viajan a Sudamérica con un plan para robar millones en efectivo a un capo de la droga. Pero las cosas se ponen feas y la probabilidad de que salgan vivos del país se vuelve incierta. Pedro Pascal interpreta a Francisco Catfish Morales o Frankie, un piloto retirado centrado en su gran familia. Cuando sus hermanos militares necesitan un piloto para la misión, acepta ir de mala gana. Pedro dota a Siluro de fuerza y lealtad mostrando a un hombre que permanece junto a sus amigos en las peores situaciones. También tuvo la oportunidad de actuar junto a su viejo amigo Oscar Isaac e incluso vivieron juntos mientras grababan en Hawái. Número 5 Ezra Prospect Esta película indie de ciencia ficción visualmente impactante ve a Pedro como un enigmático astronauta llamado Ezra. En el bosque de una luna alienígena se encuentra con Damon y su hija Zee buscando gemas mientras él y su socio silencioso hacen lo mismo. Los buscadores rivales se enfrentan dejando a Ezra y Zee sin otra opción que hacer un trato para asegurar su supervivencia. Me sugerí que tomes porque te mataré y no crees que no me lo haré. Dime a un chico y podamos hablar. Aunque no es uno de sus papeles más conocidos Pascal consigue que Ezra sea escalofriante pero intrigante y no el típico villano de ciencia ficción. y Prospect fue uno de sus primeros proyectos donde irradiaba energía protectora de padre soltero. Número 4 Dean Yarin The Mandalorian y The Book of Boba Fett Para cualquiera que no estuviera familiarizado con Pedro Pascal antes de 2019 todo cambió cuando fue elegido para interpretar al cazarrecompensas titular en The Mandalorian de Disney+. La serie comienza con Mando cuyo nombre de nacimiento es Dean Yarin en una misión para recuperar al niño alias Grogu alias Baby Yoda pero cuando se entera de que la criatura que maneja la fuerza podría tener un final espantoso se lo queda y pretende llevárselo a casa. Aunque al principio duda el hombre de pocas palabras establece un vínculo padre-hijo con el pequeño una dinámica que veremos más en el trabajo de Pedro. Claro que este es tarudo y duro pero hay mucho más debajo del casco como demuestra la capacidad de Pedro para transmitir emociones con su voz y su físico. Número 3 Oberyn Martell Juego de Tronos Aunque su personaje no vivió demasiado tiempo en el universo de Juego de Tronos Pedro Pascal sí que dejó huella en la serie entrando y saliendo de forma fabulosa y con toneladas de diversión de por medio. El actor apareció en casi todos los episodios de la cuarta temporada exceptuando a tres como el inteligente e impulsivo Oberyn Martell el hermano menor del príncipe Doran también conocido por el apodo de la víbora roja Oberyn viaja a desembarco del rey empeñado en vengar la muerte de su hermana lo que no termina bien para él Hubo muchas muchas muertes en Juego de Tronos y él tiene una de las más memorables Pascal logra el equilibrio perfecto entre lujurioso simpático e intimidante No es ninguna sorpresa porque este papel lo lanzó al estrellato Número 2 Joel Miller The Last of Us La esperada serie de HBO Max The Last of Us se estrenó en enero de 2023 con gran éxito por la serie en sí pero también por el papel protagonista de Pascal como Joel Miller Solo el primer episodio abarca décadas y vemos a Joel pasar de desayunar por su cumpleaños con su hija a perderla trágicamente esa misma noche El actor maneja con maestría toda una gama de emociones pasando sin problemas a su característico estoicismo 20 años después del brote de Cordyceps El actor también tiene una gran química con su compañera de reparto Bella Ramsey y combina la actitud de su personaje con la de su padre Antes de continuar asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos Pedro Pascal consiguió su primer papel de serie regular en la serie original de Netflix Narcos protagonizando a la gente de la DEA Javier Peña Ambientado en Colombia en los años 80 la serie sigue a Peña y a su compañero Steve Murphy ambos basados en personajes reales mientras persiguen al infame capo de la droga Pablo Escobar y al cártel de Medellín cuando no está persiguiendo sicarios se reúne con sus informantes Lana del tío Sampo la información que nunca me diste Toma ¿Mi visa? Consígame algo y podamos negociar En otras palabras el agente Peña tiene su tarjeta de baile completa Tras las dos primeras temporadas Pascal se convirtió en el protagonista y su personaje tomó el relevo de Murphy en la narración de la serie El actor ofreció una interpretación fascinante de este carismático solitario dejando que su dedicación a detener el narcotráfico se mantuviera en primer plano y dotándolo al mismo tiempo de capas más complejas ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!